Muy buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan el día de hoy que se dieron cita para conectarse y estar con nosotras en este seminario. Valoro mucho el esfuerzo que están haciendo desde el PUEG para poder poner estos temas no solo en la academia sino en la agenda pública con las personas que han estado conectándose y también saludo con mucho gusto a la profesora María de Lourdes con quien pues ya tenemos trabajo de años anteriores y me da mucho gusto verla en estos espacios compartiendo todo su conocimiento. Pues yo voy a comenzar mi presentación compartiéndoles como el papel que las organizaciones de la sociedad civil han aportado y pueden tener desde la intervención que se hace en los espacios públicos. Muy particularmente pues como ya lo mencionaba Mariana, yo soy socia y fundadora de la organización civil colectiva Ciudad y Género que es una organización feminista que se conformó desde el año 2009 pero desde antes ya teníamos trabajo local de educación feminista popular. Muchas de nosotras estamos conformadas por cinco compañeras que pues ya tienen larga trayectoria y que han estado incluso también en otros movimientos de mujeres y movimientos feministas y nosotras pues nos juntamos y decidimos conformarnos en una asociación civil a través de la cual afortunadamente hemos estado pues incidiendo y buscando incidir en la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Particularmente como nuestro nombre lo dice lo dice somos una colectiva con con trabajo feminista de mujeres pues como ya les decía que tenemos alguna trayectoria y que pensamos la ciudad y pensamos el género como una categoría para analizar los problemas que cotidianamente enfrentamos las mujeres para la movilización pero no sólo para digamos trasladar trasladarnos de un lugar a otro sino también para reconocer los trabajos que se realizan que no son remunerados y que mayoritariamente pues los desempeñan las mujeres. Digamos en varias de las problemáticas o situaciones que las mujeres experimentamos día a día empezamos a pensar la ciudad justamente con base en dos preocupaciones que fueron haciendo digamos de la colectiva un sentido que ya después se conformó como les decía en una organización civil pero que pues estaba también abordado desde la academia desde los estudios críticos feministas de las ciencias sociales porque pues estas han sido las bases teóricas que han podido conformar la idea que hoy conocemos como ciudades seguras para las mujeres y estas preocupaciones estaban principalmente enmarcadas en la percepción del miedo y la inseguridad que experimentamos las mujeres día con día. Al respecto me refiero a cómo vivimos la ciudad y qué decisiones tenemos que tomar cotidianamente para salir a la calle y para vivir la ciudad, planear la ciudad en nuestro ejercicio cotidiano de ciudadanía y cómo ejercemos nuestros derechos a partir de esta percepción del miedo y de la inseguridad. Aquí un elemento sobre la subjetividad y sobre cómo es que tomamos estas decisiones día a día las mujeres van a ir conformando también las agendas de los problemas a los que hemos querido incidir a lo largo de estos más de 10 años desde la colectiva. También otra preocupación que quiero traer a colación y que bueno ahora mismo ya voy a explicar un poco más sobre cómo hemos trabajado, cómo hemos incidido y qué hemos hecho desde la colectiva es que hemos pensado también en el problema que existe sobre la distribución actualmente no equitativa del espacio y el tiempo en las ciudades actualmente vivimos diferentes situaciones que nos hacen tener que programar y organizar nuestra vida con base en el tiempo que vamos a demorar en llevar a las niñas, a los niños a la escuela, en llegar a un trabajo, en saber cómo es que tenemos que vestirnos también para ir a distintos lugares y cómo es que también la carga de trabajo que tenemos en la casa las mujeres influye para que podamos tener acceso a más tiempo libre de goce, de disfrute y de simplemente hacer las actividades que nos plazcan, ¿no? sin tener que llegar a efectivamente solamente pensar en las actividades obligatorias que como roles de género muchas veces son impuestas a las mujeres. Entonces, bueno, con base en estas dos preocupaciones es que fuimos pensando y digamos haciendo, echando mano también de las metodologías feministas, desde la antropología, la sociología, la economía, la geografía, la ciencia política e inclusive el derecho para acercarnos en ir sacando los problemas o ir diagnosticando también los problemas en los que queremos incidir para proponer algunas soluciones. Entonces, también destaca que la colectiva está conformada pues por varias profesionistas en estas áreas y a partir de esto es que hemos estado implementando también las metodologías de casos paradigmáticos, de grupos focales con mujeres en barrios particulares, de entrevistas a profundidad para saber cuáles son las percepciones de seguridad, inseguridad y cuáles son los elementos de miedo que conforman el trayecto y que van condicionando las actividades cotidianas de las mujeres. Y de esta manera, digamos que a partir de todo lo que ha explorado la academia y lo que ha sido publicado por diversas feministas, es que nosotras hemos ido nutriendo el trabajo que hacemos desde lo local para poder hacer las agendas de participación ciudadana, a las que nosotras muchas veces, de las cuales echamos mano, como esta metodología compleja e interdisciplinaria también, vale decir la pena, pues porque varias de estas nos muestran diferentes enfoques. Entonces, bueno, hemos visto también que a través de estas metodologías y con un lente feminista particularmente, hemos buscado observar nuestras propias subjetividades, necesidades y formas de vivir la ciudad para construir lo que queremos y cuestionando también mucho la dicotomía patriarcal que se hace de la división entre el espacio privado y el espacio público y también muchas veces tratando de visibilizar y visibilizando cuando lo logramos las relaciones y las relaciones de poder que existen basadas en el género y las jerarquías que existen también invisibles dentro de los estereotipos, de los roles de género y de muchas conductas que pues tienden a ser machistas y misóginas en una cultura machista y misóginas, ¿no? Entonces, de ahí partimos para ir haciéndonos nosotras las preguntas. Esto también, digamos, teniendo como horizonte, ir vislumbrando lo que sí queremos. Y lo que sí queremos es el reconocimiento de los derechos humanos que han estado también paulatinamente reconocidos y han estado visibles en la agenda pública por la problemática persistente que tenemos de violencia hacia las mujeres, pues no solo en la Ciudad de México, no solo en las grandes metrópolis de México, sino en varias ciudades a lo largo y ancho de nuestro país. Pero también en América Latina. Entonces, en ese sentido, vamos nutriéndonos y estamos siendo parte de redes internacionales, de redes latinoamericanas que vamos viendo cómo es que hemos ido avanzando en estos derechos, ¿no? Entonces, pues por un lado, el reconocimiento de una vida libre de violencia como derecho humano de las mujeres que ya ha sido plasmado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a partir del 2017. Y digamos como un movimiento muy incipiente, pero muy nutrido por todas las experiencias que se han estado mostrando y haciendo visibles en torno, desgraciadamente, a este derecho tan vulnerado. Y bueno, pues basado principalmente también en lo que plantea la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, conformando estos derechos, vemos que están involucrados dentro del derecho a la ciudad y dentro de ciudades libres de violencias para las mujeres y las niñas. Otros derechos como la autonomía, el acceso a la justicia, la seguridad, y pues como derechos ya ve, como ya mencionaba, la igualdad y la no discriminación para el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres. Ahora, basadas también en que el problema es de magnitudes extensas y que la ciudad como la vivimos hoy en día nos excluye, nos violenta, nos hace sentir muchas veces ajenas y nos enseña el miedo a la ciudad. Hemos querido plantear algunas propuestas al respecto, como ya decía yo, problematizando lo que queremos hacer evidente y lo que yo creo que trayéndolo aquí con esta exposición para diferentes especialistas que nos están viendo el día de hoy, partimos pues del problema tan grande que es la violencia hacia las mujeres con datos estadísticos que si bien no reflejan todo el problema y su magnitud, sí nos dan una idea de la punta del iceberg que estamos experimentando en la actualidad las mujeres. desgraciadamente no podría decir que desde que nosotras comenzamos a visibilizar esta problemática de violencia hacia las mujeres y bueno, desde que las pioneras feministas que colocaron por ejemplo la violencia sexual como un problema público y que hicieron pues varias luchas hasta llegar a nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, estas estadísticas desgraciadamente no han disminuido. de hecho con mucha preocupación nosotras estamos viendo un repunte y un aumento grave de las violencias que se cometen contra mujeres y contra niñas principalmente y de acuerdo con la encuesta nacional de las dinámicas de las relaciones en los hogares en México aproximadamente el 66.1% de las mujeres hemos experimentado algún tipo de violencia. Dentro de esto representa más o menos 30.7 millones de mujeres que hemos tenido que vivir con violencia. De estas violencias destaca la violencia comunitaria con un 23% que pues es esta violencia que precisamente está reconocida en la Ley de Acceso y es toda esta violencia que se vive principalmente pues en el espacio público. Además tenemos que por ejemplo el 34.3% de las mujeres ha experimentado violencia sexual en la calle y por encima del índice promedio de toda la República Mexicana la Ciudad de México presenta el 61.6% de violencia comunitaria que es uno de los más altos en todo el país. A esto se suma también que los feminicidios en México están al número de 11 al día aproximadamente. O sea, esta es una estadística nunca antes vista o un número nunca antes visto en las estadísticas oficiales con las que se cuenta en México y que nos dan solamente una pues como yo decía una visión de la punta del iceberg de todo lo que sucede más allá de los feminicidios ¿no? Y que esto ya implica un problema grave ¿no? Entonces tenemos también que otro de los problemas que enfrentamos las mujeres día con día son los levantamientos y las desapariciones de niñas y adolescentes que muchas veces no están reconocidas por las autoridades responsables de hacer las búsquedas de estas desapariciones y a colación traigo que por ejemplo el día de ayer se hizo público el informe sobre desapariciones y perfiles de niñas y adolescentes que desaparecen en la Ciudad de México esto que sacó el gobierno de la Ciudad de México junto con la Comisión de Búsqueda de Personas y solamente quisiera mencionarles algunos datos que por cierto ya no me dio tiempo de actualizarlos en la presentación porque como les decía este informe apenas se publicó el día de ayer y tenemos que dentro de las personas desaparecidas en la Ciudad de México dentro de ellas las mujeres la mayoría de ellas son solteras tienen una educación básica digamos el perfil de la mayoría de las mujeres que desaparecen está caracterizado por esto que les estoy comentando la mayoría de ellas son mujeres dependientes dependientes económicamente es decir que no tienen un empleo fijo también destaca que la mayoría de estas denominadas ausencias deliberadas y vinculadas a algún tipo de delito tipificado en el Código Penal de la Ciudad de México son mujeres dentro de la edad todavía no existe una desagregación muy específica y en ese sentido valdría la pena revisar puntualmente todo este estudio pero lo que quiero hacer visible con este con estas estadísticas es que finalmente el delito de desaparición y las desapariciones de niñas y adolescentes siguen siendo un problema grande que presentan las ciudades hoy en día al respecto también pues la colectiva y todo el movimiento de mujeres en contra del acoso callejero y de las violencias en la comunidad destacamos varios de los problemas y varias de las conductas que se cometen en contra de nosotras que son precisamente las que nos hacen llegar a percibir el miedo y la inseguridad en las ciudades como la principal preocupación que yo ya les decía a través de la cual nació también la colectiva y al respecto quería traerles una un estudio que se hizo por unas empresas internacionales por cierto empresas de belleza que entrevistaron a varias mujeres de Estados Unidos Canadá México Francia España Italia e India para saber cuáles eran las características de este acoso callejero que se está viviendo pues en todos estos países de entrada destaca que el acoso callejero lo padecemos el 78% de las mujeres en los espacios públicos o en los espacios comunitarios dentro de estos digamos tipos de acoso que se van presentando tenemos que el 57% hemos experimentado miradas lascivas o miradas sobre nuestro cuerpo el 55% hemos presenciado experimentado silbidos groserías y gestos labiales el 51% hemos experimentado comentarios sexuales acerca de nuestro cuerpo el 49% presión para tener cita y dentro de todas estas violencias también se encuentra que el 80% que es aproximadamente la cifra entre el 78% y 80% del acoso callejero que son con estas miradas lascivas groserías alusiones al cuerpo el 60% de ellas son cometidas por varones que ejercen estas en los cuerpos feminizados o en los cuerpos de mujeres mayoritariamente y también se ha encontrado que quien ejerce este tipo de acoso callejero son hombres que se encuentran entre las edades de los 20 y los 50 años que cuentan con trabajo con educación por lo menos secundaria y pues que usan el transporte público frecuentemente para sus trayectos esto destaca del estudio y si ustedes le quieren echar un vistazo en la página stand up pueden revisar estos datos yo les quería solamente mostrar algunas de las características del acoso callejero que se presentan y que muchas veces solamente son mencionadas como acoso callejero pero no se llega puntualmente a que representa este acoso callejero entonces nada más para que ustedes puedan tener una idea van desde los toqueteos los brazos bueno ya había mencionado anteriormente las estadísticas que que es lo que más representa que son las miradas fijas o lascivas los silbidos las groserías los gestos labiales los ruidos animales los comentarios de insinuación sexual las burlas acerca del del cuerpo la presión para tener una cita para facilitar el número de teléfono la humillación pública los toqueteos las preguntas intrusivas acerca de la vida sexual el acoso persecutorio también que se comete el exhibicionismo la solicitud de favores o servicios sexuales y las descripciones gráficas de pornografía o imágenes de contenido sexual explícito entonces estas son algunas de las que digamos contiene el acoso callejero y que las mayoritariamente son las que nos hacen sentir esta percepción del miedo ahora de dónde partimos también con esta visibilización del miedo y de la jerarquización como ya decía yo dicotómica de la percepción de algunas de estas conductas con base y generadas a partir de estereotipos de género bueno partimos las ciudades son patriarcales desde su concepción esto quiere decir que estructuras producción cultural como lo menciona la geografía de producción social que hacen que desde su conformación también son capitalistas y en América Latina con su característica de que son por lo tanto coloniales y colonialistas algunas de ellas y pues destaca la característica que yo ya decía patriarcal y que a qué me refiero a qué nos referimos o a qué se han referido las estudiosas feministas cuando hablan de del patriarcado de ciudades patriarcales bueno hablan principalmente de esta división dicotómica entre el espacio público y el espacio privado esto por un lado para hacer evidente efectivamente la división sexual del trabajo pero también la división de tareas y la división basada en el género que coloca a las mujeres en un espacio y a los hombres por otro lado esto sabemos que como se han concebido las ciudades pues han estado pensando efectivamente para que sean el modelo de lo masculino quien primordialmente ocupe los espacios públicos y encontramos obviamente que dentro de los estudios críticos feministas han estado poniendo en tela de juicio todas estas vivencias todas estas mixturas que se hacen y caminos que se hacen entre los espacios públicos y los espacios privados algunas de ellas que los mencionan como espacios de vivencia liminal que hemos tenido que estar experimentando las mujeres para poder hacer y digamos diseñar nuestras propias estrategias de sobrevivencia para protegernos por un lado del miedo de esa percepción del miedo que tenemos pero también por otro lado de las inseguridades y de los delitos que efectivamente se cometen en contra de nosotras una muestra como el acoso callejero que ya les mostraba yo las estadísticas entre otros tipos de violencia que se experimentan en los espacios públicos entonces vemos que finalmente esta división dicotómica nos hace pensar un poco limitadamente los espacios y más bien la invitación sería a estar pensando este flujo que se puede dar entre los dos para poder diseñar mejor las ciudades ahora como hemos estado haciendo ciudad las mujeres también en los últimos años las protestas que se han estado viviendo en los espacios públicos por todas las violencias que vivimos cotidianamente también es parte de una forma de hacer ciudad es decir denunciar todos los no casos atendidos que el estado además tiene responsabilidad de responder y que en muchas ocasiones ha sido un estado omiso y muchas veces una sociedad también indolente y que no quiere ver las situaciones de violencia que vivimos las mujeres bueno ha sido una forma de hacer ciudad estas protestas que hemos vivido sobre todo en los últimos años como estrategias también hemos tenido que estar viendo cómo nos protegemos de no sólo como ya decía yo los delitos que se cometen en contra de nosotras y las violencias sino también del miedo y entonces esta percepción del miedo y de la inseguridad que es real y que también conforma uno de los elementos que tendrían que ser considerados para la planeación de los espacios públicos seguros para las mujeres los caracterizamos como todas aquellas percepciones que tenemos y cómo se va conformando nuestra subjetividad a partir de utilizar el espacio público que todas aquellas que nos limitan en nuestra libertad en nuestra autonomía en nuestras oportunidades de desarrollo y también muy consistentemente considerar y tomar en cuenta el miedo a la violencia sexual que como ejercicio de control y poder sobre los cuerpos femeninos y feminizados ha estado presente muchas veces en la planeación urbana sin perspectiva de género y sin considerar pues como ya decía yo también algunos de estos delitos que se cometen en contra de nosotras entonces esta percepción del miedo y de la inseguridad hace que mujeres pues de diferente edad clase social creencias es decir todas las mujeres nosotras las mujeres en nuestra diversidad tengamos que estar al pendiente y estarnos preguntando constantemente de a qué voy a hacer cuando voy a salir a la calle a qué lugar voy a ir a qué hora voy a salir cómo me tengo que vestir para salir qué transporte público tengo que tomar o si es seguro o no y si es un transporte público o prefiero un transporte privado que también no nos ha garantizado la seguridad a las mujeres cuánto tiempo voy a demorar en mi trayecto y muchas veces también qué es lo que tengo que hacer al regresar a mi casa y realizar las tareas domésticas que muchas veces tengo que realizar quisiera saber Mariana cómo voy de tiempo porque yo no lo estoy tomando está bien tienes todavía hasta cinco minutos más si quieres a cinco minutos vale entonces bueno todas estas estas preguntas son las que nos hemos tenido que estar haciendo constantemente las mujeres y en las que también tendrían que estar pensando las personas responsables de hacer el diseño y la implementación de políticas públicas para ciudades más seguras para las mujeres y cómo es que podemos irlas cambiando digamos los factores físico espaciales en los en los entornos urbanos que eso ya ha sido planteado por la planeación urbana con perspectiva de género la opción de que las mujeres podamos desarrollar actividades en el espacio público sin tener que tener miedo sin tener inseguridad que se cometa un delito contra nosotras las mujeres por cierto que desde muy pequeñas hemos sido enseñadas a cuidarnos en la calle a desconfiar de personas desconocidas a tener que ir digamos condicionando nuestro comportamiento nuestra vestimenta nuestra hora de salir para lidiar con el peligro en los espacios públicos entonces en este sentido hemos estado aprendiendo a estar continuamente en guardia y eso nos hace también de la construcción de nuestra subjetividad un elemento particular que tendría que considerarse en el diseño de los espacios públicos entonces bueno vemos que muchísimas prácticas de autodefensa de autocuidado de protección en el espacio público de las cuales hemos tenido que echar mano las mujeres hoy en día para cuidarnos entre nosotras también redes de protección redes de comunicación para saber dónde estamos digamos son estrategias que también tendrían que estar consideradas en los diseños entonces partimos en la colectiva y las propuestas que nosotras hemos ido desarrollando a lo largo de estos años es comprender la percepción del miedo y la inseguridad como un elemento clave y como un elemento de factor de planeación local para las políticas públicas implementadas para garantizar el derecho a una vida libre de violencia en los espacios públicos para las mujeres partiendo y reconociendo en todo momento que vivir en una ciudad segura es nuestro derecho el derecho a la ciudad tendría que ser debe ser democrático incluyente y equitativo caminar sin miedo y cómo podríamos también gozar de los espacios públicos sin sacrificar algo de nuestra parte y sin sentir miedo o sentir limitación a nuestra autonomía o a nuestras oportunidades de desarrollo también preguntándonos cómo es que podemos ejercer los derechos humanos las niñas y las mujeres en los espacios públicos cómo es que también la percepción del miedo y la inseguridad es diferente de una niña más pequeña de una niña en edad escolar primaria que de una adolescente que ya está en una edad de el paso por la secundaria por ejemplo y cuáles son los delitos que principalmente se cometen en contra de ellas yo les mencionaba que la desaparición y los levantamientos de las niñas y adolescentes sobre todo en muchas ciudades de de México pero ahora que al respecto del informe que presentó el gobierno de la Ciudad de México el día de ayer deberíamos estarle poniendo especialmente énfasis y atención a los diagnósticos locales que nos dicen cuáles son las características de estas niñas que mayoritariamente tienen desaparición en estos lugares y que están asociados a cuáles delitos ya voy cerrando este Mariana entonces bueno para sentirnos seguras cuáles serían los elementos que tendrían que estar puestos en la agenda pública puestos en los diagnósticos y en la planeación con perspectiva de género la planeación urbana con perspectiva de género pues por un lado la autonomía para poder tomar las decisiones que nos sientan mejor para nuestra vida todas las mujeres de todas las edades poder tener la libertad y tener la seguridad de que vamos a estar protegidas en cualquier lugar por donde transitemos y sobre todo que podamos sentirnos seguras y libres de tomar las decisiones para hacer alguna actividad que vaya en favor de nuestro desarrollo entonces bueno digamos cerrando aquí estos serían los tres elementos que estaríamos poniendo y que hemos estado poniendo en la agenda pública y por los cuales hemos estado trabajando también desde lo local y la colectiva ciudad y género y a los cuales les apostamos para poder seguir trabajando en torno a esto yo me detendría aquí nada más quería ilustrarles un poco más no me voy a meter a los elementos de la planeación urbana con perspectiva de género pero sí quería plantearles algo que resume mucho del trabajo que hacemos en las calles y que hacemos pues digamos para hacer este reconocimiento de las subjetividades de la percepción del miedo de las mujeres que son estas auditorías para evaluar la seguridad de las mujeres y o conocidas también como caminatas de reconocimiento y que son estos recorridos exploratorios que hemos llevado a cabo a lo largo y ancho de México como una tarea propia de la colectiva y a través de la cual hemos estado llevando a cabo pues varias propuestas y bueno nada más decir por último que sí quedan retos muy puntuales respecto a qué en cuáles aspectos se tendría que estar trabajando para construir estas ciudades seguras para las mujeres y está el cambio de los estereotipos que ha sido una de las tareas más difíciles en las cuales nos hemos tenido que enfrentar estereotipos de género principalmente construir estadísticas fidedignas que nos puedan dar elementos para considerar ya los problemas específicos la falta de presupuestos que es un problema persistente que hemos tenido que estar afrontando con los municipios con los cuales hemos trabajado y muchas veces la poca participación y el no entendimiento del problema como un problema de magnitud grande donde la sociedad tendría toda la sociedad tendría que estar involucrada que no es un problema de mujeres y para mujeres que no es un problema que se busca segregar en espacios a hombres y a mujeres sino que es un problema es un son situaciones que se tienen que estar constantemente preguntando y también que las ciudades tienen que educar en los sentidos de ir eliminando cada vez más los estereotipos de género entonces bueno yo me quedaría aquí y más adelante si surgen preguntas pues poder ir ampliando algo más muchísimas gracias y discúlpenme por los minutos que me tomen de más nosotros como un programa de la facultad de arquitectura hemos venido trabajando ya formalmente desde 2007 este fue un proyecto que fue financiado por la AESIF que es la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo y también ha sido financiado por Amexit que es la agencia internacional mexicana también para el desarrollo y la AUSI que es la agencia uruguaya también de cooperación internacional y con proyectos que hemos realizado para diferentes sobre todo para el gobierno de la ciudad de México en donde lo que hemos buscado es que se incluyan toda una serie de aspectos sociales en el diseño arquitectónico y urbano desde una concepción diferente realmente para nosotros no existe o tratamos de borrar la dicotomía espacio público espacios este privados a partir de una concepción que nosotros tenemos de que parte de la construcción social del hábitat para nosotros no es el diseño o la edificación de edificios a nivel físico o material sino que lo que nos interesa es cómo los usuarios y las usuarias viven desarrollan sus actividades se apropian de esos espacios y les dan un significado y una pertenencia entonces realmente vemos no sólo el espacio materialmente sino las relaciones y en este caso las relaciones de poder que se dan y que también se promueven por los espacios que nosotros construimos entonces desde esta visión de esta característica de la disciplina de ser sólo técnica y formal que no es ni estética sino sólo formal realmente incorpora aspectos sociales y dentro de esos aspectos sociales para nosotros es fundamental la participación y en esta visión de la violencia hay una violencia que pocas veces percibimos porque no es resultado de un acto como la violencia física o la violencia sexual o la violencia laboral sino es una violencia lenta que se ha venido materializando a diferentes niveles que es la violencia epistémica es decir esta violencia que desconoce el conocimiento de los otros y quedamos por hecho que solo nosotros como en este caso arquitectos o arquitectas tenemos y que somos capaces de decidir cómo tienen que vivir los otros creo que en este momento para nosotros es fundamental la participación porque no conocemos realmente qué es lo que necesitan qué es lo que demandan las mujeres las niñas las adultas mayores como tampoco reconocemos el conocimiento que tienen los indígenas los afrodescendientes o las diferentes identidades sexuales creemos y en este caso muy particular de la arquitectura que solo los hombres los hombres es decir nosotros en la facultad jamás vemos cuáles han sido los aportes de las arquitectas siempre los que salen como los grandes genios los grandes constructores son los arquitectos y desde ahí hay una violencia epistémica en donde nosotros decidimos por los otros y las otras cómo deben de vivir cómo deben usar y qué relaciones deben de tener a través de los espacios creo que en este sentido si tenemos que buscar que esa violencia que se da con el desconocimiento del otro nosotros podemos salvarlo a partir de lo que es la participación pero en este sentido lo que tenemos que tener muy claro es que el espacio no es eterno y que nosotros siempre pensamos en un espacio como un objeto desde nuestro punto de vista debe pensarse como un proceso porque las necesidades cambian poniendo un ejemplo muy coloquial una familia que tiene una vivienda puede empezar como pareja al cabo de los años los hijos o pueden quedarse en casa y incrementar las necesidades de espacio o por el contrario pueden irse y entonces decrecer la familia y reutilizar esos espacios entonces la distribución de los espacios y los espacios no son eternos y en arquitectura sobre todo quizás menos en urbanismo pero en arquitectura no vemos esta variable del tiempo entonces para nosotros es muy importante tener en cuenta que el uso de los espacios está determinado por procesos y dentro de estos procesos la variable fundamental es el tiempo y las modificaciones que surgen a nivel económico ambiental social y político que es lo que se busca en el espacio público o en este espacio del hábitat que lo que buscamos es generar y construir convivencia convivencia a partir del intercambio de posiciones que se tienen entre los diferentes colectivos para ir cohesionando el tejido social la siguiente por favor entonces si nosotros creemos que los espacios realmente se usan en función de que propicien esta convivencia pero también que la convivencia se haga de manera segura y entonces cuando los diseños de los espacios sobre todo lo que comúnmente se llaman como espacios públicos corresponde a un arquitecto la verdad es que su visión no corresponde a la visión que tienen la diversidad insisto de tanto mujeres como de identidades sexuales sino que prevalece su visión que es generalmente la de un la de un hombre y entonces muchas veces estos espacios son inseguros y no propicien la convivencia la que sigue la percepción de inseguridad también dentro de esta no considerar la variable tiempo es que generalmente las administraciones se preocupan por construir obra nueva y desde la arquitectura también es arquitectura la obra nueva sin embargo nunca se ve que el uso va a determinar la necesidad de que estos tengan mantenimiento si dentro de los presupuestos muy pocas veces se contempla el mantenimiento y obviamente todos estos espacios públicos abandonados van a propiciar la inseguridad y la pérdida de interés de utilizarlos y más que generar un lugar para la convivencia van a generar un lugar para el conflicto la que sigue entonces una de las condiciones que es importante es cómo y esto nos lleva a esta visión insisto de contemplar las necesidades de los otros sin tener que interpretarlas y aquí hay experiencias por ejemplo después de la segunda guerra mundial en donde en Holanda en específico en Ámsterdam Aldo Van Nick que es uno de los arquitectos este más renombrados hace parques infantiles pero no los hace desde el punto de vista de lo que él cree que el niño y la niña quiere sino a partir de la participación de los niños demostrando o diciéndoles informándoles qué es lo que ellos quieren como juegos para estos parques obviamente esto fue promocionado por una política que en ese momento estaba en Ámsterdam que es la que impulsa que los parques se hagan desde la visión de las niñas y los niños y con esto cuando la gente se apropie de los espacios públicos entonces los va a cuidar y obviamente les va a dar un significado que va a ayudar a el mantenimiento tanto físico como social de ese lugar y desde este punto de vista una de las condiciones para el diseño del espacio para nosotros es la flexibilidad la flexibilidad y la diversidad un espacio que está usado durante casi todas las horas del día obviamente va a ser un espacio más seguro que aquel que sólo tiene una función y que sólo es ocupado por un grupo y que determina el uso por pocas horas o durante pocos días de la semana quizás el ejemplo clásico son las canchas de fútbol en donde se usan los fines de semana y sólo para los jóvenes lo que hace que ese lugar al no usarse durante todas las horas del día y al no usarse durante la mayor parte de la semana se conviertan en lugares inseguros que pueden usarse para fines que no son deportivos que fue el fin para el que se construyó ese espacio la xilio lo que se busca es que haya una mayor integración social a partir de que el espacio público contemple esta diversidad entre los diferentes grupos creo que no necesitamos tener un policía o una patrulla que esté resguardando un espacio público durante las 24 horas del día si es que insisto se da una diversidad de funciones y una diversidad de opciones para que diferentes grupos puedan utilizar un espacio y eso va a contribuir a que ese espacio sea seguro de una manera que nosotros pensamos que tiene que pensarse el diseño del espacio es articular toda una serie de visiones a nivel tanto de actores en este caso un profesionista un profesional que tenga la visión el enfoque de género una este ciudadanía que exija que se cumpla esta visión de género pero también unos funcionarios que tengan la capacidad de operar lo que exista ya en las leyes una de las características en el caso de los arquitectos que es este muy común es que al sentirse artistas y técnicos desconocen toda la legislación que existe con respecto por ejemplo a la eliminación de la violencia y en la constitución por ejemplo de la ciudad de México ya se norma que la ciudad tiene que ser incluyente y que además dentro de esta visión también intersectorial también se incluya la diversidad de características de género de clase de etnia que de discapacidad que se tenga tanto obviamente mujeres y hombres pero que tienen que ser tomados en cuenta para el diseño sin embargo no lo hacen y creo que en este caso sí tenemos que pensar que se tiene que tener un posicionamiento ético y político de parte de la gente que diseña los espacios como también de la que opera las leyes para que éstas se cumplan y además que también estén informado la ciudadanía para que demande el cumplimiento de eso y de ahí que para nosotros es muy importante que se vea todo esto de manera integral realmente en el trabajo de nosotros hemos partido de proyectos que son muy concretos pero hemos tratado de que a partir de estos proyectos se vayan modificando programas leyes y obviamente generar los profesionales que puedan llevar a cabo esto nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración y el desarrollo del programa comunitario de mejoramiento barrial que tenía ya desde el diagnóstico una perspectiva de género nos dimos cuenta de que ya existía en el programa ya existía en las reglas de operación pero que sin embargo no había los profesionales que lo hicieran que lo que hicimos lo llevamos a la facultad y actualmente se inició primero como una materia optativa en donde había perspectiva de género en la arquitectura y la inclusión de grupos vulnerables en el diseño y actualmente ya por lo menos perspectiva de género ya es una materia obligatoria para las cuatro licenciaturas que existen en la facultad y obviamente hemos tenido también diplomados y capacitación y difusión de los diferentes programas que existen que tienen esta visión entonces para nosotros si le sigues si le cambias por favor la siguiente para nosotros creo que en este caso sí tenemos que ver que hay que fortalecer una ciudadanía activa una de las cosas que insisto para nosotros es clave en la participación pero nadie nace sabiendo participar desde la facultad muchas veces se ve con una visión asistencialista generalmente dicen los vamos a ayudar y yo nunca he entendido ayudar a qué porque lo que vamos a hacer es a tener un trabajo conjunto un trabajo colaborativo en el que nosotros damos una parte que sabemos pero ellos también nos dan otra parte que saben y lo hacemos a través de métodos y técnicas uno no puede llegar y pedirle a la gente que participe y ella participar si no le damos las herramientas para que lo pueda hacer y entonces sí para nosotros es muy importante que en el diseño del espacio público no sólo veamos las condiciones materiales sino también que difundamos y eduquemos de manera no formal tanto a ellos como a nosotros en cuáles son nuestros derechos y cuáles son las formas que debemos de tener para acceder a ellos y dentro de eso es que los derechos nos ayudan a reducir estas violencias públicas y privadas que se ejercen en las ciudades una de las cosas que sí quisiera recalcar es que la arquitectura y el urbanismo no resuelven problemas sociales somos coadyuvantes para la solución de ellos por ejemplo el caso de una calle que ahora a través de los senderos seguros lo que se busca es que tenga iluminación obviamente eso no va a resolver la violencia si no lo vemos de manera íntegra es decir si no hacemos que realmente la gente los hombres y las mujeres conozcan sus derechos tengan opciones de trabajo tengan condiciones de recreación tengan opciones de mejorar su situación tanto económica como social entonces el problema no está en estas condiciones físico-materiales obviamente son importantes y pero son coadyuvantes de la solución de la de la violencia por lo tanto si tiene que ir este este diseño tiene que ir acompañado de insisto esta búsqueda de que la gente tenga una educación que no necesariamente tiene que ser formal porque también estamos cayendo en una banalización cuando creemos que sabiendo las diferentes teorías del género ya con eso también vamos a tener una perspectiva de género y desde mi punto de vista no es así sino que la tendremos hasta que logremos modificar situaciones a través de la operatividad en las diferentes campos en donde estemos insertos que nos lleven a transformar esta realidad la que sigue la que sigue bueno dentro de esto sí creo que una de las formas que la sobre todo las mujeres y las mujeres jóvenes quizás en mayor medida han tenido para solucionar esta condición de inseguridad es el confinamiento lo que las ha llevado a una pérdida de libertad yo tengo ejemplos de alumnas que por ejemplo vienen del estado de México y dada la inseguridad de salir a las cinco de la mañana de su casa pues no toman los cursos que ellas quieren o ellas desean tomar y prefieren tomar cursos que solo les van a dar los créditos necesarios para pasar al siguiente año aunque no les interese para proteger su integridad física y esto les reduce oportunidades en su desarrollo la que sigue las mujeres también cuando que lo que les había dicho que realmente están viendo que la única solución muchas veces para no enfrentarse a esta violencia que existe en la ciudad es el confinamiento pero que repercute en una falta de libertad pero también de desarrollo dentro de que se limitan sus oportunidades la que sigue dentro de esto creo que una de las cosas es que si el empoderamiento sobre todo va a partir de que la gente primero tenga conciencia tanto los hombres como las mismas mujeres de que tenemos derechos y que estos derechos tienen que buscar que se operen pero que esto no va a ser de una manera gratuita sino que se tiene que luchar para que realmente se puedan ejercer una de las condiciones que a mí pues siempre me ha preocupado es la discontinuidad que existe entre los programas por ejemplo el de ciudades seguras que más o menos se desarrolló entre 2007 y 2018 sin embargo actualmente no tiene continuidad y si bien no se desarrollaba en todo el país si en las ciudades en las que se desarrolló sobre todo en la ciudad de México se tenía ya un bagaje una serie de instrumentos que se habían conseguido a través de hacer conciencia de que los espacios por ejemplo eran para una diversidad de usuarios y no solo desde la visión de las necesidades de la actividad productiva sino también la reproductiva la comunitaria y hasta para el propio desarrollo personal sin embargo esto ya no continuó yo no digo que se perpetúe de igual manera pero también los arquitectos no estamos acostumbrados a que se evalúe los proyectos si funcionaron o no funcionaron en los términos que nosotros nos planteamos siempre creemos que el hecho de haberlos realizado desde la especialidad de la arquitectura y el urbanismo ya por ese solo hecho ya van a ser perfectos y esta evaluación va muy relacionada con lo que he venido mencionando de que el espacio cambia si la ciudad cambia de acuerdo a como van cambiando las necesidades económicas políticas y sociales de una sociedad porque la ciudad no son los edificios sino es la gente que está utilizando esos edificios la que sigue nosotros pensamos que dentro de todo esto tenemos cuatro líneas que hemos estado desarrollando uno es la generación de conocimientos e innovación la segunda es una sensibilización capacitación y formación de actores y la tercera la intervención participativa en ciudades y la otra fortalecimiento de redes e incidencia política ya les había mencionado que en este caso si nosotros no creemos en que exista un método o que haya necesidades específicas de las mujeres sino que realmente no existen métodos porque habemos una diversidad de mujeres que tenemos necesidades y demandas diferentes que vivimos en lugares diversos en donde no se puede aplicar un solo método para todo la otra es que hay que sensibilizar y capacitar a una serie de actores que en nuestro caso como les he mencionado va desde los funcionarios y obviamente de en la universidad de formar los profesionales que van a hacer el diseño de estos espacios tanto públicos como privados que tengan esta perspectiva de género nosotros tenemos intervenciones en la ciudad que ha sido a partir de proyectos específicos como el programa de mejoramiento barriar en donde participamos desde el diseño fuimos parte del comité asesor y fuimos parte del comité técnico que decidía qué proyectos tenían el financiamiento pero además también lo que hemos buscado es incidir en la política participamos en la actualización del manual de planeación urbana municipal en 2017 que fue promovido bueno la actualización el que asesoró para esta actualización fue una organización alemana GIZ y ahí logramos en nuestra participación que se incluyera ya no al usuario universal abstracto neutro sino que ya tiene perspectiva de género e inclusión de grupos vulnerables afortunadamente también dentro de esto se hizo ahora una simplificación de los lineamientos para este manual de planeación urbana y se conservó toda la fundamentación se hicieron modificaciones solo la técnica para llevar a cabo este estos principios que estaba basada en cuestiones digitales y que ahora se ha tomado en cuenta caminatas exploratorias auditorías urbanas que ellos le llaman auditorías territoriales pero que es una técnica una propuesta metodológica que hace el colectivo punto seis que es una asociación es una cooperativa de barcelona de mujeres que buscan un urbanismo feminista entonces esta visión integral si es lo que nos daría realmente el que claro en un proceso se fueran modificando las condiciones si no podemos este trabajar solo en uno de los aspectos porque eso haría que no funcionara esta esta transformación la que sigue la que sigue por favor entonces la violencia tiene una expresión diferente en todos si realmente voy a ponerles el ejemplo de la violencia epistémica esta violencia epistémica por ejemplo para nosotros es que en la facultad solo se dan los aportes y las obras que han hecho los arquitectos hombres nunca hasta ahora estamos recuperando el conocimiento que y los aportes de las arquitectas que han existido desde siempre pero que no han sido visibilizadas sin embargo si hablamos de las mujeres de las colonias populares realmente nunca se les ha planteado cuáles serían sus necesidades tanto porque hay un desconocimiento por parte de ellas de sus derechos pero también porque generalmente los líderes de las organizaciones son hombres y en donde prevalece su criterio pero además también porque hay todas las lógicas son familiaristas es decir las lógicas de las políticas públicas están enfocadas a la familia no están enfocadas hacia la mujer a excepción de la planificación familiar pero fuera de ella todas las lógicas de la política pública son familiaristas entonces si bien esta violencia epistémica nos toca a todas sin embargo son diversas las dimensiones en las que se nos van concretando entonces si tendremos que que pensar en que tiene que haber un reconocimiento de la diversidad de las violencias pero no tiene que haber una desigualdad en buscar cuáles serían los medios en que esta se resuelva la que sigue la violencia como ya hemos venido mencionando va más allá de la violencia física es una violencia que desde el punto de vista del feminismo negro realmente es una violencia interseccional es decir la discriminación se acrecienta en la medida de que se es mujer pero además por ejemplo se es negra o se es indígena o se es pobre o con alguna discapacidad o con otra identidad sexual etcétera y que la violencia es una construcción social que se da tanto en el ámbito privado como en el ámbito público y que muchas veces no se visibiliza porque nosotras mismas la hemos naturalizado la sigue bueno si voy a presentar un estudio de caso nosotros lo que planteamos en el mejoramiento en el programa comunitario de mejoramiento barrial es que tuviera un este enfoque de género cuál fue nuestro objetivo primero conocer las causas de la violencia a nivel barrial y para ello realizamos un diagnóstico general nosotros trabajamos desde hace muchos años en Iztapalapa por ser una de las alcaldías que tienen mayor grado de marginalidad y que además pues es la que tiene mayores cadencias entonces trabajamos en dos colonias de la sierra de Santa Catarina que es Miravalle y San Miguel de Otombo entonces lo que buscamos es primero generar un método o unos métodos que nos aproximaran al conocimiento de esta violencia de la violencia en esos barrios la que sigue que insisto esto a lo mejor no se aplica para toda la ciudad y lo que partimos es que la mujer a diferencia de cómo está construida la ciudad no sólo se desarrolla en la esfera productiva sino también que sería el trabajo pagado sino también en la esfera reproductiva que es todas las actividades de cuidado cuidado de la casa cuidado de los niños cuidado de los adultos mayores de los enfermos etcétera también en la esfera comunitaria que en el caso de Iztapalapa fue desde la consecución de la tierra de la regularización de la tenencia de la tierra el buscar el agua el que hubiera equipamiento etcétera pero que sobre todo para estas mujeres la esfera propia se encuentra casi nulificada si dedican tanto tiempo a estas tres esferas productiva reproductiva comunitaria que les queda muy poco tiempo para la esfera propia para su desarrollo personal o simplemente para la recreación nosotros para los proyectos generalmente no tomamos en cuenta el uso del tiempo y en este caso sí para dejarles tiempo a ellas para el desarrollo una de las variables fue tomar el uso del tiempo y dentro de esto hay una frase de de Ana Bofill que es una que es española es antropóloga ese arquitecta el que que dice que la gestión de la vida cotidiana se produce no se produce solamente al interior de las paredes que conforman la vivienda es también un conjunto de actividades de comportamientos sensaciones y experiencias que se producen en el espacio público en el espacio que hasta ahora es considerado masculino la que sigue la que sigue por favor Jane Jacobs que es durante los años 60 es de las primeras que empieza a hablar de esta visión de incorporar el género en el diseño de las ciudades a partir de un libro que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades ella dice que realmente hay una danza de las aceras porque la mujer generalmente es la que más utiliza transportarse en forma peatonal o en transporte público y que desarrolla tal número de actividades que se entrelazan de acuerdo a su situación personal si es soltera si es casada si tiene hijos si no tiene y que realmente la manera de moverse del hombre es pendular de la casa al trabajo del trabajo a su casa o que si tiene actividades recreativas o de otra índole generalmente las hace alrededor del trabajo en el caso de la mujer es del trabajo de su casa a todas las actividades cotidianas a la panadería a la tortillería llevar a los niños al colegio a ir a la tintorería si trabaja es de la casa al trabajo del trabajo muchas veces regresa a la compra para la cena o hacer otros servicios pero esto le lleva a que su movilidad es no es pendular sino es poligonal que sería la parte de abajo la axía y dentro de esto lo que nosotros nos planteamos es hacer un diagnóstico participativo para eso lo que nos planteamos primero es ver cuáles eran los lugares que las mujeres y muchas veces también los hombres consideraban que eran conflictivos o que eran inseguros o peligrosos entonces para eso partimos primero de una información documental en donde acudimos a documentos académicos y oficiales como el programa de desarrollo urbano o en el caso de San Miguel de Otongo el programa parcial de desarrollo urbano de la colonia para tener una idea de cómo estaba la colonia a nivel espacial obviamente genera y generalmente todos estos documentos ya tienen cinco o diez o más años de atrás lo que buscamos después es ir actualizando esta información y entrevistamos a bueno lo que llamamos informantes clave que en este caso fueron los líderes que habían en la colonia que representaban a diferentes grupos había organizaciones culturales había este bueno trabajamos con unos hermanos maristas que tenían ahí una escuela había una organización de salud una de educación infantil etcétera y para convocar a la gente lo que hicimos fue un mapeo comunitario en donde en un lugar abierto en una plaza en el caso de San Miguel Teotongo y en un terreno baldío en el caso de Miravalle en donde la gente le dábamos un plano y le señala que ellos nos señalaran donde estaban los puntos que ellos consideraban que eran peligrosos hicimos unos talleres para que la gente supiera cómo hacer un recorrido una caminata exploratoria que era lo que queríamos nosotros saber y cómo tenían ellos que volcar la información e hicimos caminatas exploratorias y después con todo esto con la información que nosotros tuvimos aplicamos una otra técnica que se llama casa abierta en donde nos situamos en un lugar que sabíamos que era ya de uso colectivo por ejemplo el atrio de la iglesia la escuela el mercado y una parada de autobuses en donde poníamos los planos y la gente este que iba pasando pues los iba complementando con esto lo que logramos es primero que la gente se informara que estábamos haciendo ese trabajo y la otra que se integrada a las diferentes comisiones que nosotros requeríamos para impulsar las actividades que nos habíamos planteado de una manera colectiva la que sigue después hicimos una encuesta esta la hicimos a través de una app en donde en el celular hicimos el diseño y los alumnos porque para nosotros el recurso son los alumnos con los alumnos ellos iban hicimos también primero una difusión de qué era lo que íbamos a hacer en qué lo íbamos a emplear y generalmente siempre devolvemos la información que obtenemos se la devolvemos a sobre todo los representantes de la colonia o de los diferentes grupos con los que trabajamos y ahí lo que buscábamos era primero ver cuáles eran sus temores cuáles eran los espacios críticos las causas de violencia y también que ellos nos dijeran cuáles eran sus propuestas y bueno obviamente estaba dirigida a mujeres pero también las mujeres pues no todas eran iguales había desde señoras mayores que se quedaban al cargo de los hijos de las hijas que se iban a trabajar de madres solteras o de señoras que se dedicaban totalmente a su casa y después hicimos grupos locales en donde si ya decidimos que se hiciera hicimos dos grupos uno con las personas con las mujeres habitantes de la colonia y otro con personal de la alcaldía aquí nos encontramos con un problema con el personal de la alcaldía porque ellas a fuerza querían que convocáramos a las representantes de las organizaciones feministas de esta palabra obviamente digo ahí es una falta de conocimiento de criterio ahí no hay organizaciones feministas en los términos que en la universidad se piensa es decir ahí hay lo que hemos bueno lo que se han denominado feminismo popular es decir son organizaciones de mujeres pero que están luchando por necesidades básicas la regularización la leche el tener acceso al agua a la salud el tener este acceso a medicina por ejemplo alternativa etcétera y con eso realmente lo que logramos es tener este estudio cualitativo la que sigue y estos fueron algunos de los resultados que tuvimos que en algunos puntos son parecidos son no son no son todos obviamente son representativos pero en donde veíamos que si hay una gran incidencia en el espacio público sobre todo de consumo y venta de droga presencia de armas de grafitis de violencia cotidiana de robos etcétera y ante esto lo que este nosotros planteamos fue desde nuestra disciplina insisto nosotros no vamos a poder solucionar todos estos aspectos que van a tener como resultado la violencia la que sigue que lo que planteamos bueno lo que planteamos fue una biblioteca en el caso de Miravalle una biblioteca y en la parte de arriba este hicimos un centro de cómputo para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de tener internet a precios económicos pero además también enseñanza de programas que es esta parte si abajo era la biblioteca y arriba el centro de cómputo hicimos un lugar que era un comedor comunitario sobre todo para las mujeres que van a trabajar que regresan y tenían que hacer la comida que pudieran tener acceso a este comprar la comida que era bueno es muy económica es a 10 pesos la comida hicimos un foro un foro que le sirve para todo le sirve desde para que es este que le sirve para dar clase pero además también ahí hacen los eventos por ejemplo del día de las madres las posadas tienen una estudiantina y hacen actividades culturales y tienen también una banda de rock y también hacen presentaciones y todo todo esto lo que tratamos es que a partir de la educación realmente la gente pudiera incorporarse a un trabajo bueno aquí no tengo la fotografía pero se hizo un calmeca bueno así le llamaron ellos que es una especie de escuelita de artes y oficios en donde se enseña serigrafía y este se enseña también mosaico también se hizo un espacio que se llama ellos le llamaron bebeteta que era para el cuidado de los niños de 0 a 3 años y que era atendido por las mismas madres de la colonia y otro espacio en el segundo piso que es la ludoteca que era para niños de 3 a 6 años este programa ganó este un premio del Banco Interamericano de Desarrollo porque tenía la participación ciudadana de la mujer sin embargo realmente se quedó digo si se ganó el premio a nivel internacional pero los mismos funcionarios nunca lo tomaron en cuenta este aspecto para los para dar los financiamientos no había profesionales que lo hicieran digo nada más éramos nosotros y tampoco este pudo tener continuidad porque el programa casi desapareció y se sustituyó por senderos seguros bueno la que sigue por favor ya dentro de esto pues algunos de las cosas que nosotros creemos que era un aporte es reconocer la percepción de inseguridad entre las mujeres y cómo hay una diferencia pero esta diferencia no como desigualdad identificar las características físicas y sociales para mejorar la seguridad reconocer en el lenguaje como expresión física las condiciones que no favorecen a la equidad en el uso de los espacios urbanos visibilizar el derecho de las mujeres a la ciudad y al uso del espacio público empoderar la experiencia individual y comunitaria para fomentar iniciativas locales facilitar la planificación de las actividades y por lo tanto la equidad en el acceso a la ciudad y reclamar planteamientos transversales entre disciplinas para mejorar la vida cotidiana bueno y sería todo gracias